Bueno y ahora las tenemos en vivo desde Las Vegas con todo sobre las estrellas del Latin Grammy. Adelante, Yelena, ¿qué nos encontraste? Ay, Yelena. Raúl Lili Besos, desde el aeropuerto McCarran, chicos. El lugar que se ha convertido en el escenario principal para ver llegar grandes artistas, entre ellos el compositor y cantante Juan Luis Guerra, quien vino directamente desde la República Dominicana, Wisin y Leslie Grace por otro lado. Veamos. Continúan llegando los famosos invitados y nominados a los prestigiosos Latin Grammy y uno quien fue bien recibido por sus fanáticos fue nuestro querido reggaetonero Wisin. Definitivamente tú has paralizado este aeropuerto. Mira toda esta gente, toda esta gente vinieron a ver a Wisin. No, no, feliz de estar aquí en Las Vegas, de compartir con gente buena, de poder verte a gente como tú, que son gente que nos han visto desde abajo. Pero yo creo que cada vez que uno recibe tanto apoyo y tanto cariño del público, es lo más importante. Ya supiste quién te pirateó el disco. Tengo que preguntarte, ¿Toni Day 6 hicieron las pases y hablaron? No, yo creo que eso los abogados se encargarán. A mí me sorprendió mucho porque ustedes eran amigos. Tony Day es un gran amigo y sale en mi disco. En mi último disco también es parte de mi disco. Yo creo que a veces suceden cosas que no están en nuestras manos. Los artistas continuaban llegando a las diferentes terminales y de diferentes ciudades. Qué placer es saludarlo. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Háblenme de su participación en Los Látedos Grandes. Nada, vamos a hacer un merengue. Estamos muy contentos de que el merengue tenga cabida en los Grammys. Y nada, una noche muy importante. Oye, mejor usted le puede decir también a nuestro querido José Feliciano, quien dijo que usted es uno de los mejores compositores dominicanos, mejor que Romeo. Bueno, yo agradezco mucho todo lo que haya dicho de mí y saber que él es un gran pionero y que también todas esas canciones de él nos estimulan y nos ayudaron muchísimo cuando empezamos. Ahora vengo a recibir mi premio a la trayectoria musical. Te lo mereces, te lo mereces de verdad. Para mí es un gran honor poder brindarle homenaje a alguien tan talentoso que tiene una carrera más de 50 años. ¿Sabe lo que te vas a poner? No quiero que quedes entre las peores vestidas, Lesslie. No. Imposible, imposible. Esto no puede pasar. Nosotros vinimos preparadas. Ok, aquí tengo la mami que me trae todo lo que yo necesito para mi look.